Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Como se pasan los días que ya casi ni lo siento, se desflexa la semana otra más, sin más remiezo. Son al timbre y más de cuatro le corre carrera al tiempo, porque aquel que llega tarde es media falta de arresto y será una falta entera para el que se quedó durmiendo. El estudio necesario hasta pasero a rendero y hay que cuerpearle de entrada, que si no, que si no se pone feo. Por monfil la bandera se confunde con el cielo y le canta por ser de criollas el alumnado completo un canto de patriotismo, como acunado dentro del pecho después, saludo a los profesores y derechito para adentro. Alza el toro el profesor y a la vez se pone serio. Oye, el lunes 3 de abril, ¿tenían donde haberlo hecho? A ver, Marcelo Gutiérrez, pasaca al frente y leelo. Se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo, misterio. Y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro por la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria, y grito viva la patria como un homenaje a ellos. El profesor felicita, se siente el chico contento y uno a uno de las clases su homenaje va leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento. A ver, Gustavo Maciel, mostrá lo que es lo que has hecho. El acallado, el muchacho, hijo de padres tamperos, y responde a la insistencia, yo no hice nada, maestro. Hay un silencio de tumba, pero Maciel, ¿qué me ha hecho? Si no hizo lo de ver, es una falta de respeto. Yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo. Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos. Cae un humo en la libreta que le duele hasta el maestro y al verlo llorando se acerca por ofrecerle consuelo. ¿Por qué no hiciste el deber? Contestá, contestá, séme sincero. Y le responde el muchacho entre sollozo y lamento. Allá en la isla, señor, allá en la isla, señor, yo andé con un hermano muerto. Se fue a defender la patria y todavía lo espero. El profesor sorprendido lo miraba a boquiabierto y solo atinó a decir por qué no me lo dijeron. Caminó hasta donde el niño le dio un abrazo y un beso. Se volvió para el escritorio, borró el uno que había puesto y al retinarse se oía. ¿Por qué no me lo dijeron? La bandera media hasta eternamente de duelo. Busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto. Yo sabía que no es justo que uno lo mueva en el suelo, pero no es justo tampoco hacerse matar por ello. Nunca olvidemos que el fin nos justifica a los medios. Vaya estos versos sencillos para los chicos que murieron, inocentes criaturas. Como el maciel de mi pueblo, el 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio. Y se mancha el albanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres. Que con honor de perdieron el suelo de aquellas islas que según vi seré nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria. Como un homenaje a ellos. Gracias. Muchas gracias. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Segundo encuentro de payadores en Maipú. Actuarán Gustavo Abello de Maipú, Pedro Subidé de La Pampa, Marta Suín de Mar del Plata, Lázaro Moreno de Santiago del Estero, David Ocar de San Vicente, Emanuel Gaboto de Dolores y la actuación especial de Pascual y Francisco Alza de Maipú. Domingo 16 de julio, 20 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura. Estamos en Maipú con el Intendente Municipal, Matías Rapalini. Intendente, momentos políticos, ¿no es cierto? Se cerraron las listas, ¿qué pasó? Sí, nosotros acá en Maipú, bueno, cerramos lista. Hay cuatro oferentes. Bueno, nosotros estamos por Cambiemos, que la primer candidata es Florencia Iturbe, sigue Landín Alfonso y Florencia Faye. Esas serían las tres personas que encabezan la lista. Y bueno, después está un partido de cinevistas que se llama ALMA, que Almaipú está con esa insignia y con el Frente Renovador arriba. Y hay otra lista con el Frente Renovador, Puro y Unidad Ciudadana, que sería la esquina lista, ¿no? Son cuatro listas en total. ¿Va a haber internas? ¿Cambiemos? No, nosotros tenemos en nuestra lista, esto se fue hablando con los distintos estamentos del PRO, y bueno, ellos tienen el quinto lugar, y lo que es concejales, y el segundo, el consejero escolar. El intendente inauguró hace poquitos días el hogar de día para adultos mayores. Sí, esto es algo que venía pidiendo la comunidad. Es un lugar que va de lunes a viernes, a partir de las dos de la tarde, con distintas tareas, en algunos casos se acerca hacia la sede, que se ha elegido hasta que se pueda armar la propia sede. Hemos hecho un convenio, y bueno, se está trabajando fuertemente con cultura y con deporte para las distintas actividades. Así que muy contento por todo eso, porque realmente junta a todos esos abuelos que de alguna manera pueden compartir distintos ratos con distintas actividades. ¿Ya está completo el espacio? No, se está haciendo la convocatoria, se están acercando muchos abuelos, o adultos mayores, como se les llama, pero bien, la verdad que se está llevando con normalidad, y bueno, está trabajando todo el equipo de acción social y de salud para, bueno, para llevarlo para adelante. Intendente, ¿cómo está el tema aguinaldo, sueldos? Nosotros en el día 16 de junio, antes del día del PAN, se entregó el aguinaldo a todos los empleados municipales, así que bueno, contento porque de alguna manera esto hizo que con este adelanto del pago del aguinaldo pudieran de alguna manera cubrir los gastos que uno tiene en esa fecha. Así que también esto había sido un pedido de los delegados, y obviamente hicimos hincapié en la necesidad de la gente. ¿Y sueldos? Sueldos, como siempre, se paga ahora el viernes, que es el último viernes de cada mes. Intendente, ¿qué es Nido? El Nido se le llama Nido en el Plan Hábitat, que es un centro cultural que ya se empezó a edificar a partir del día 21 de junio. Este Nido viene a cumplir una acción social, digamos, donde se van a llevar distintos talleres, en todo lo que es la parte cultural, ya se han comprado todos los equipos lo que es para música, para costura y para distintos talleres que se van a realizar en ese lugar. Así que bueno, se está calculando que en seis meses vamos a tener a contar con este centro cultural que se llama Nido. ¿Por qué? Porque junta todas las distintas cuestiones para desarrollar los talleres. Está ubicado en un lugar estratégico, ¿no? Sí, está en la calle Alcina. Así que bueno, estamos trabajando todo rápidamente con una empresa que ganó la licitación. Intendente, apertura de sobres para la licitación de viviendas. Esta es la segunda licitación. Ya se abrió una consulta de 68 viviendas. Ahora, el día miércoles, se va a estar abriendo el segundo sobre de las 77 viviendas donde está la oferta monetaria. Así que contento con todo eso porque rápidamente estamos trabajando con Nación para que bajen el anticipo, para que las empresas empiecen a trabajar rápidamente para toda la edificación de estas casas que son obviamente muy necesarias para México. ¿Cuántas empresas? Las dos, tres empresas. En la primera fueron tres empresas. Quedaron dos para abrir el sobre y en la tercera las tres empresas, las mismas tres empresas y las tres están ahora esperando a la apertura del sobre. ¿Alguna de acá de Maipú? No, una es de La Plata, otra de Buenos Aires y creo que son dos de La Plata y una de Buenos Aires. Tenemos también lo que es el barrio de 50 viviendas que estamos con el Plan Hábitat donde se está trabajando ya. Tenemos todo lo que es el cordón puneta, las luminarias, y bueno, ahora se empezó a trabajar en todo lo que son las veredas y toda la implementación de la plaza que tenemos ahí en las 50 viviendas. Realmente esto es una gran mejora, como dice el programa, que es Hábitat, es el mejor vivir. Así que estamos ahora hablando con la Nación para ver si podemos conseguir ponerle el horno en estas 50 viviendas y estamos muy contentos con cómo se va desarrollando todo porque realmente la gente de Hábitat nos ha felicitado por todo el proceso que venimos llevando con esta implementación de cordón puneta, de luminarias, que todo se hace por mano municipal. Así que todos muy contentos, como se le decía con la Jera, lo hacemos por ejecución del municipio. Así que bueno, contentos por todo eso. Intendente, viajando siempre a La Plata para mantener un contacto personal casi con los funcionarios. Sí, a La Plata y a Buenos Aires. En La Plata estamos, bueno, desarrollando todo lo que es la ampliación del centro de día que ya presentamos el proyecto y de un jardín maternal, que eso es lo que se agregaría a lo que sería el FIM, el Fondo de Infraestructura Municipal. Y en Nación estamos muy cercanos con todo lo que es el Ministerio del Interior, que es el que nos ejecuta la mayor cantidad de obras y que el otro día conseguimos un subsidio de 400.000 pesos para el mejoramiento de todo lo que es la parte de computadoras. Así que seguimos trabajando y realmente gestionando para traer más cosas para México. Intendente, en el área de deportes ¿qué novedades tenemos? Bueno, desde la Secretaría de Deporte de Nación, bueno, pudimos gestionar con nuestro secretario mi abuela Portilla los subsidios que estaban dando a clubes y bueno, pudimos conseguir para dos clubes de Maipú dos subsidios de 100.000 pesos para el club atlético y para el tiro federal. Y trabajando con los demás clubes para poner los papeles al día para seguir gestionando más subsidios para todos los clubes que realmente es tan importante para toda la comunidad que bueno, que de alguna manera esta ayuda lo que hace es poner en condición toda la cuestión de los clubes ya sea de edilicia o todo lo que es la parte de, bueno, de remeras y de todas las cosas que van necesitando los distintos clubes. Gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!